Te juro que intenté, que sigo intentando Recuperar tu corazón a costa de mi perdición Te juro ya no aguanto, me va a tronar el pecho Estoy tan desesperado, siento que estoy muriendo Y al verte a mi lado, y sentir que soy ajeno Me rompe en mil pedazos, se aferta en otros brazos Y en medio de esta guerra, yo quiero seguir luchando Si me das una indirecta, yo aquí estaré esperando Que camines en mi mano Sé que te lastimé, y dudas que te quiera Varias veces tropecé La vida me puso a prueba Y ahora estoy de pie Afuera de tu puerta Una oportunidad Te pido me conserva Y al verte a mi lado Y sentir que soy ajeno Me rompe en mil pedazos, se aferta en otros brazos Y en medio de esta guerra Yo quiero seguir luchando Si me das una indirecta Yo aquí estaré esperando Que camines en mi mano Te juro que intenté Y sigo intentando